no importa el mensaje se lo voy a dejar a usted bien plasmado hay adultos de la tercera edad que son jóvenes en su interior y hay jóvenes que actúan como viejos bueno entonces para estos jóvenes que actúan como viejos les quiero dejar un mensaje debemos de dejar atrás la etapa donde los malditos reclutaban a nuestra juventud para ir a pintar paredes con sus símbolos para ir a pegar póster de sus fotos en los póster de luz arreglar este país ya no es responsabilidad de los diputados así como tampoco es responsabilidad del presidente Nayib ya es responsabilidad de todos los salvadoreños que cuando en nuestro país nos necesitaba no le hicimos caso cuando nos quitaron nuestra moneda no fuimos hicimos una gran manifestación masiva agachamos la cabeza como si realmente no teníamos nada que perder que perdimos mucho ellos nos robaron las pensiones ellos nos robaron nuestra moneda ellos ellos nos robaron nuestra donaciones ellos nos han quitado tanto que al final también nos quitaron el miedo por eso es que en este próximo domingo usted tiene que ir a manifestarse porque usted tiene un compromiso no con ningún youtuber o influencer sino con su país que es el mío y es nuestro país quien nos convoca a estar este próximo domingo y gritarles a esos malditos que es por culpa de ellos que está corriendo la sangre en nuestro país que ellos tienen manchadas sus manos de sangre que si un muerto más sigue pasando cada día si llegase a pasar que dios quiera que no son ellos los responsables directamente por eso le decía arreglar este país ya no es responsabilidad de ellos ni tampoco el presidente es responsabilidad de nosotros por eso tenemos que darle un buen zamaquión este próximo domingo el presidente debe de hacer su trabajo pero nosotros el pueblo debemos hacer el nuestro y cuál es nuestro exigirle a todos los funcionarios que tienen que trabajar en función del pueblo salvadoreño y no deben de ser serviles a las cúpulas ya debemos de dejar de agachar la cabeza debemos de dejar de agachar nuestra autoestima nuestra dignidad que nos la han quitado ellos este próximo domingo usted no va a demostrar que ve el canal de Walter Araujo que ve el canal de los otros amigos youtubers que ve el canal de la nueva revolución usted va a demostrar que ama a su país y que no es ningún traidor ellos los diputados son en gran parte los responsables de darnos crisis económicas de darnos limitancia en nuestra economía de que se tarden tanto para aprobar un aumento al salario mínimo que al final viene siendo de 1 o 2 centavos y lo digo así porque le suben 50 dólares pero la semana que entra le suben a todo y al final usted quedó en las mismas pero usted puede decir bueno es que si voy me manifiesto no puedo faltar al trabajo porque nos incrustaron el chip de decir si usted no come, si usted no trabaja, no come pero que tal si cambiamos el chip y decimos lo siguiente si el pueblo no tiene paz los diputados tampoco tienen por qué tenerla si el pueblo no tiene seguridad los diputados tampoco tienen por qué tenerla si nosotros el pueblo no tenemos tranquilidad por qué entonces los diputados tienen que tenerla es inverosímil es inverosímil pensar que ellos tienen tranquilidad tienen paz y tienen economía y nosotros no las podemos tener un día vamos a empezar no a solicitar que nos den un trabajo en algún supermercado en alguna maquila que nos den un trabajo de meseros que tienen todo mi respeto los empleos antes mencionados pero un día individualmente o colectivamente no vamos a ir a solicitar empleo vamos a solicitarle a esos diputados a los cuales hemos contratado que ejercen sus funciones y tienen de plazo solamente dos días porque el día domingo habrá una insurrección en donde el pueblo se va a tomar las riendas y va a sacar a todos aquellos que no son hijos de la patria sino preferieron ser bastardos de la patria yo realmente en el fondo yo quisiera que un día ya no celebráramos la falsa independencia yo lucho en el fondo porque un día no muy lejano dejáramos de celebrar la independencia y la sustituyéramos por celebrar la libertad esa libertad que ya no gozamos no gozamos de libertad de tránsito y hasta hace un poco tiempo hasta hace muy poco tiempo empezamos a gozar de una libertad de la cual no teníamos y era la libertad de pensar sin ideologías porque todo el tiempo los medios de comunicación los partidos políticos nos incrustaron que usted no podía pensar si usted no tenía una ideología era un pecado capital que usted no fuera parte de ninguno de estos dos bandas delincuenciales arena o el fmln o usted no se recordará que si usted criticaba arena le decían que era del frente y si usted criticaba el frente le decían que era de arena porque era inverosímil creer que en un país usted no iba a pertenecer a ningún partido político a ninguna ideología entonces en las elecciones pasadas por primera vez empezamos a gozar de la libertad del pensamiento de la libertad de pensar y es esa la celebración real que deberíamos de tener ¿por qué? porque no hay nada más humillante que perder la libertad de pensar por nosotros mismos y ustedes lo pueden ver hemos necesitado de un líder que nos convoque para que fuéramos porque habíamos perdido la libertad de pensar que estamos mal de pensar que yo tengo mis muebles rotos pero yo no puedo vivir así porque yo no me merezco vivir así porque en mi país hay dinero dinero que se robaron y que nosotros tenemos derecho a disfrutar de un país hermoso con buena economía y que no debe de ser un privilegio un lujo gozar de un país hermoso solo para aquellos que trabajaron en el gobierno y le robaron al pueblo gozar de un El Salvador hermoso es posible pero solo con una cosa solo con una que devuelvan lo robado y es posible con una situación una sola situación que el pueblo deje de estar adormecido y que ahora el pueblo empiece a ser consciente ese es el punto trascendental al cual quiero llegar después de la manifestación del domingo el lunes van a decir que somos revoltosos que somos rebeldes y si somos rebeldes pero con causa las causas que ellos provocaron y a toda causa hay una reacción y la reacción la van a conocer el domingo y si no cumplen ya no va a ser el domingo vamos a irnos un día de plenaria y a eso hijos de puta no los vamos a dejar salir hasta que aprueben el préstamo préstamo que pagamos todos los salvadoreños un día el presidente les quita unas cuantas horas les quitó el ppi y les hizo así el pueblo todo el tiempo anda sin seguridad a esto quiero que nosotros lo tengamos bien pensado somos rebeldes con causa y esas causas cuáles son la pobreza la desigualdad la injusticia la corrupción el autoritarismo que tienen los diputados contra el pueblo es muy estúpido es muy estúpido que Nayib viene y combate y combate los delincuentes y es tan estúpido que los diputados en vez de combatir a los delincuentes combaten a Nayib cada vez somos muchos más los rebeldes con causa un día vamos a dejar de pedir permiso en los trabajos para consulta un día vamos a dejar de pedir permiso en los trabajos para ir a algún evento de nuestros hijos porque un día vamos a cansarnos tanto que en un día laboral vamos a ir a hacer una revolución y vamos a alterar cualquier orden jurídico y constitucional porque tomaron en cuenta al poder legislativo al judicial pero nunca le dieron un puesto al poder del pueblo aquí le dejo esta reflexión a todos ustedes muchas gracias como siempre por estar apoyando a este canal todos cuando despertemos nuestras mentes vamos a obtener el conocimiento prohibido le pido un favor si usted ha despertado su mente comparta este video en sus redes sociales si quiere descárguelo y lo sube a facebook porque nos vamos a volver un efecto dominó y no solamente en el salvador sino en latinoamérica hasta pronto un saludo